¡Bien! Ya me cansé, ya no va más Quiero ser libre y volar Poder sentirme en libertad Busco otro juego, otro mundo probar Dale vos, anda Vamos a bailar Vamos juntos hasta el final Puedo caer las notas, la lluvia en mi ventana Sé que todo será igual, no cambiará mañana El sol volverá a salir, la luna será más plantada El río será más frío, no caerán las montañas La lluvia en mi ventana